Muchos de los hombres del Tercer Reich, hombres que vivieron lo suficiente para pasar de ser héroes nacionales a ser aborrecidos por su gentilicio, quedaron incógnitos en la gran masa de soldados, funcionarios y colaboradores que sostuvieron al nacionalsocialismo. Sin embargo, entre ellos sobresalió uno que por sus méritos de guerra, la astucia de su proceder, su obesa anatomía y el inmenso poder político que acumuló, se terminó alzando como el sucesor oficial del Führer en caso de que éste desapareciera. Hablamos de Hermann Göring, quien sirvió durante todo el Tercer Reich como presidente del parlamento y de los puestos ministeriales más elevados. Fue uno de los protagonistas tanto de la era del milagro económico alemán en los años 30 como de la devastadora guerra que vendría después y su caída en desgracia con el mismo Führer. Esta es la vida de Hermann Göring, segundo al mando de uno de los regímenes más polémicos de la historia universal y que marcó un antes y un después en el siglo XX. Acompáñenos a conocer su fascinante vida. Les habla Reynaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y les recuerdo que nos pueden dar un gran apoyo para poder seguir haciendo este trabajo simplemente dejando sus comentarios, dándole me gusta a este video y compartiendo el material con todos sus conocidos. Abajo también pueden conseguir un enlace del Patreon donde cualquier colaboración es más que bienvenida. Sin más nada que agregar, empecemos. Hermann Wilhelm Göring nace el 12 de junio de 1893 en Bavaria. Fue hijo de Heinrich Ernst Göring, un militar y diplomático destacado de Alemania y de Francisca Tiefenbrunn, una mujer sencilla pero muy desapegada de su esposo y de su hijo. Cuando Hermann nace su padre estaba trabajando en Haití y su madre había ido a Bavaria solamente para dar a luz. Seis semanas después de nacer lo deja con un amigo en Bavaria y no lo vuelve a ver sino hasta tres años después cuando la pareja regresa a Alemania. El padrino de Göring por su lado era un médico judío con el que su madre le fue muchas veces infiel a su padre y los mantenía económicamente en un castillo llamado Beldenstein que estaba cerca de Nuremberg donde Göring crece jugando con las espadas y los uniformes de su padre. En este castillo, Göring desarrolla ese gusto por lo militar y el sentido imperial del poder, cautivado por leyendas teutonas y por los héroes de la historia alemana como Carlo Magno y Federico el Grande. De niño mostraba solo interés por libros de caballeros y cuentos legendarios. Göring nace en un punto histórico clave para Alemania, que a la sazón de la época era una monarquía constitucional que escasos tres años antes en 1890 había presenciado la dimisión del canciller Otto von Bismarck que fue el artífice y líder indiscutido del proceso de unificación alemana. Bismarck no obstante de los grandes avances económicos, políticos y sociales logrados entre 1860 y 1890 no pudo entenderse con el kaiser Guillermo II que lo presiona para dimitir. Guillermo II da un giro de 180 grados a la política exterior alemana desarrollada por Bismarck, centrándose en una carrera militar expansiva que unada a los conflictos sociales y geopolíticos de la época, granjearía el terreno para la guerra mundial venidera. A los 12 años Göring va a la academia militar de cadetes en Baden, donde adquiere disciplina y formación, y a los 16 años se va a una preparatoria cerca de Berlín para continuar con su carrera militar. Allí se codea con lo más exclusivo de la élite castrense. Tras terminar su formación se enlista en el vigésimo quinto destacamento aéreo del quinto ejército del príncipe de la corona Federico Guillermo. En 1914 el imperio alemán entra en la primera guerra mundial y el conflicto agarra guarnecido a Göring en Müllhausen que estaba en la actual Francia con su destacamento. Su brillante habilidad como aviador durante el conflicto de la primera guerra mundial lo hace famoso en el país. Hacía reconocimientos de inteligencia y derribaba muchos aviones enemigos. Sus destrezas aéreas rivalizaban directamente con las del famoso varón rojo, el llamado as de ases de la aviación alemana. En combate, Gorin sufre una herida que lo paraliza y cae convalesciente en un hospital en 1915, pero se recupera enteramente al año siguiente. Para 1917 su reputación ya era casi legendaria. Había sido condecorado con la Cruz de Hierro en su máxima distinción, así como con otras prestigiosas órdenes. Tras la muerte del varón rojo, Gorin obtiene un rápido ascenso en la fuerza aérea y para finales de 1918, aquel gran piloto que había obtenido para su país y la fuerza aérea la mayor cantidad de victorias tácticas tiene que acatar una orden amarga, la de capitular porque Alemania se había rendido frente a las fuerzas aliadas. Cuestión más que odiosa para un hombre con un temperamento que estaba impulsado por haber ganado la máxima condecoración de su país y cuyo escuadrón a pesar de todo, era el responsable de los grandes actos de valentía que llenaban la moral de las fuerzas armadas. En la época de la posguerra, Gorin se sentía extraño en un mundo civil que no era para él. Al término de la guerra era un oficial prusiano de 25 años desempleado, cuyo único pasado fue su entrenamiento militar y sus momentos de gloria en la guerra y cuyo presente se consumía tan rápido como su pensión de militar retirado. Pero Gorin no era el único que se sentía como un extraño en su patria recién derrotada. La derrota alemana en la primera guerra mundial y la posterior abdicación del kaiser Guillermo II en noviembre de 1918 de cara a las revueltas socialistas, hace que Alemania pasara de ser una monarquía constitucional a una república liberal democrática, iniciando así el periodo conocido como la República de Weimar. Esta fue una época en la que todas las tendencias de la época, liberales, socialistas, socialdemócratas, nacionalistas y muchas otras, midieron violentamente sus fuerzas en la calle y en la arena política, acelerándose así la preexistente inestabilidad general. Inestabilidad que crece meteóricamente por el complejo estado de las humillantes deudas financieras que tuvo que adquirir Alemania frente al resto del mundo y por la grotesca hiperinflación que va azotando el país en la década de 1920. Todo esto hace que un marco de oro valiese un billón de marcos de papel. Pero volviendo a Gering poco después de la guerra, con su récord militar y siendo alguien incómodo para la nueva clase gobernante, decide irse a Dinamarca y se queda viviendo en el exilio en 1919, trabajando como piloto acrobático. Para 1920 viaja a trabajar a Estocolmo y conoce a su primera esposa, Karin von Kansou, una mujer cinco años mayor que él, de extracción noble, divorciada con un hijo. Juntos vivirían buena parte de su exilio en Estocolmo. Para 1921, Gering regresa a Munich para estudiar ciencias políticas y se aviva su interés por el activismo político. Al año siguiente, Gering conoce a un joven exmilitar llamado Adolf Hitler, quien impresionado por la trayectoria militar de Gering, le ofrece trabajo en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, coordinando a las llamadas camisas pardas, que era el brazo armado del movimiento. En este momento, el futuro Führer alemán era apenas como Gering un joven veterano de la Gran Guerra, pero que como muchos otros, comenzaba a incursionar en la política. Su energía incansable, sus discursos electrizantes y las bases que desde 1919 sentó para la creación del Partido Nacional Socialista, lo hacían un sujeto interesante que levantaba cabeza en una escena política con una mayoría de la población defraudada y decepcionada de su nueva clase gobernante. Para 1923, con una base de seguidores significativa, aunque pequeña, en contraste con otras agrupaciones e inspirados por la marcha sobre Roma de Benito Mussolini, los nacionalsocialistas intentan tomar el poder el 8 y el 9 de noviembre en un golpe fallido que fue conocido como el golpe de la cervecería, en la localidad de Munich. Gering, que estaba con Adolf al frente de la marcha hacia el Ministerio de Guerra, recibe un disparo en la ingle. En su recuperación empieza a desarrollar una fuerte adicción a la morfina cuando sus médicos se la recetan para milanar el dolor. Adicción que lo acompañaría por buena parte de su vida. Gering permanece en el hospital hasta el 24 de diciembre. Mientras tanto, las autoridades de Munich emiten una orden de captura contra él. Los Gering, extremadamente escasos de fondos, se mudan de esta forma de Austria a Venecia, escapando del arresto. En mayo de 1924 visitaron Roma, vía Florencia y Siena. Gering conoce allí a Mussolini recién llegado al poder, quien exprese interés en conocer a Adolf Hitler, que para aquel entonces estaba en prisión, escribiendo un libro que llegaría a ser de vital importancia para los estatutos ideológicos en nacionalsocialismo, conocido en español como Milucha. Pero mientras Hitler puede, en las comodidades de una cárcel de mínima seguridad, fijar su mente en los destinos futuros del movimiento, los problemas personales de Gering se continúan multiplicando. Para 1925 la madre de su esposa estaba enferma y logran recaudar fondos para visitarla en Suecia. Pero para entonces la adicción de Gering se había vuelto bastante problemática. La esposa Karin, que padecía de epilepsia y de un corazón débil, tiene que dejar que los médicos se hagan cargo de su esposo. Gering fue certificado como un adicto y fue colocado en el asilo de Lambro el 1 de septiembre de 1925. Era violento hasta el punto que tenía que ser confinado con camisa de fuerza, pero su psiquiatra consideraba que estaba a cuerdo y que el único problema era la adicción a lo que consumía. Luego de dejar paulatinamente el consumo de dicha sustancia, abandona las instalaciones brevemente, pero tiene que regresar para recibir tratamiento adicional. De esta forma Gering regresa a Alemania en 1927, cuando se declara una amnistía general para los implicados en el golpe de la cervecería, y vuelve a trabajar en la industria aeronáutica. Adolf, que ya había publicado Miluch, había sido liberado en diciembre de 1924, poco más de un año después de la intentona en Múnich. En este escenario, bajo el liderazgo de un Adolf Hitler liberado, el Partido Nacional Socialista Obrero, con un programa que prometía reivindicar la nacionalidad alemana frente al humillante Tratado de Versalles y atender a la clase trabajadora más golpeada que nunca, empieza a replantear su estrategia para la toma del poder. Ahora usarían las vías democráticas, los votos, la propaganda, el debate político, y como punto clave ganar todas las elecciones venideras para esparcir el mensaje. Los camisas pardas se reorganizan, pero con otro liderazgo a la cabeza, en lugar de Gering, y las SS, Grupo Político y Parapolicial, que se funda en 1925, empiezan también a funcionar como otro brazo armado y guardaespaldas del propio Adolf Hitler. La membresía en el partido aumenta de 27.000 personas en 1925 a 178.000 en 1929. En las elecciones de mayo de 1928, el partido obtiene un resultado excepcionante con 12 escaños de los 491 disponibles en el Reichstag. Goring en aquel momento fue electo como representante de Baviera y continúa siendo electo para el Reichstag en todas las elecciones posteriores durante la República de Weimar y el venidero Tercer Reich, que muy al contrario de lo que mostraban los hechos, estaba a la vuelta de la esquina. El crack financiero de 1929 conduce una nueva recesión desastrosa en la economía alemana, mermando la poca estabilidad que se había logrado en los años anteriores. Amén de este reclubecimiento, en las elecciones de 1930, los alemanes dirigen su mirada a los mitines donde se alzaban candidatos con propuestas diferentes para los problemas de siempre. Otros partidos como el Comunista y el Partido Centrum Católico también logran aumentar sus votos. Y para esa elección, el partido de Adolf obtiene 6.409.000 votos y 107 escaños en el Parlamento. Se convertían así los nacionalsocialistas en la segunda fuerza política más votada en un escenario político y socialmente convulso. Gering ve sigilosamente la escena desde afuera, pues en 1931 es enviado en una misión al Vaticano, donde conoce al futuro Papa Pío XII y sufre también la pérdida de su primera esposa en octubre de aquel año. Para las elecciones de julio de 1932, los nacionalsocialistas obtienen 230 escaños y se convierten por mucho en el partido más grande del Reichstag y de toda Alemania. Aunque no eran mayoría suficiente para formar gobierno de coalición, por una larga tradición la mayoría parlamentaria les daba derecho al menos seleccionar al presidente del Parlamento y terminan eligiendo a Hermann Göring para el cargo. Desde esa fecha hasta el 23 de abril de 1945, Göring se mantendría como presidente del Parlamento y sería él quien maniobraría legislativamente el programa político del Partido Nacional Socialista. Hermann Göring fue un animal político astuto que con su comportamiento logró arreglárselas para que el movimiento nacionalsocialista fuese socialmente aceptable para los diplomáticos acreditados en la Alemania de la década de los años 30. Su perspicacia, inteligencia y habilidad para controlar el amplísimo abanico de asuntos gubernamentales fue haciendo que Adolf lo pusiera a su lado. Así que retomando el turbulento año 1932 en Alemania, el caos económico y político estaba en su peor momento. Pobreza generalizada, gobiernos frágiles y violencia política en la calle amenazaban con una guerra civil. Finalmente, tras diferentes maniobras políticas y negociaciones, siendo el partido más votado de Alemania, Hitler logra maniobrar para que el presidente Hindenburg finalmente acepte nombrarlo canciller de Alemania, formando un gobierno de coalición con el Partido Nacional Conservador. Comienza así el proceso de transformación de la República de Weimar al tercer imperio alemán. Desde el Parlamento, Hermann Göring sería clave para hacer aprobar las leyes habilitantes que concentrarían el poder del Estado en el partido y que fusionaban la presidencia del gobierno y la cancillería antes dos cargos separados, ahora en un solo cargo, el del Führer, el gran caudillo de Alemania. Göring también es nombrado ministro sin cartera, un nombre que se le da a aquellas personas que aunque no son titulares de un departamento ministerial específico, asumen cargos, tareas y responsabilidades de determinados ministerios. En este sentido, en los próximos años, Göring vendría a ostentar, a la par de la presidencia del Parlamento, los siguientes cargos. La comandancia general de la Luftwaffe, el ministro del Reich para la aviación, ministro del Reich para los bosques y la caza, teniente del Reich y ministro presidente del Estado libre de Prusia y ministro del Reich para la economía. Es también el mismo Göring, tal vez la figura más importante, para orquestar la gran purga que se lleva adelante en 1934, en la que el Partido Nacional Socialista purga no solo enemigos externos, sino también a sus mismas facciones disidentes internas, especialmente el alto liderazgo de los camisas pardas, que resultaban incómodos para sectores del ejército y del empresariado alemán. Para 1933 también comienza el rearme alemán, como parte de la promesa de revocación del Tratado de Versalles, y es Göring quien decide, pone y quita a los empresarios que colaborarían con este esfuerzo militar. Comienza también desde el Parlamento y desde el gobierno la aprobación de una serie de leyes, reformas y políticas que llevarían adelante lo que luego sería reconocido como un milagro económico en Alemania. En tiempo récord, el desempleo que estaba en máximos históricos y la hiperinflación desaparecen, a la par que la industria alemana y la economía en general alcanzan un nivel sin precedentes en la historia del país. Mientras se aprobaban una serie de políticas sociales dirigidas a tender fundamentalmente a la clase trabajadora y la clase media alemana, para 1936 Adolf nombra a Göring como ministro plenipotenciario del Plan Cuadrienal, un nuevo programa económico de la nueva fase del Tercer Reich Alemán. Este estaba basado, entre otras cosas, en la construcción masiva de obras públicas, el fortalecimiento a gran escala de la industria militar, la emisión de bonos MEFO y la privatización de las empresas públicas más grandes. Mientras Alemania recuperaba su rol de potencia, los principales poderes europeos y mundiales se encontraban en un complejo juego de intereses geopolíticos e intereses expansionistas, que iban a chocar inevitablemente. En ese sentido, bajo la promesa del partido de recuperar los viejos territorios alemanes, Göring es uno de los principales impulsores de que finalmente en marzo de 1938 se lleve adelante la anexión de Austria. A su vez, un poco antes, en 1935, habían comenzado las políticas y leyes raciales del nacionalsocialismo, prometidas desde sus inicios como movimiento, que buscaban priorizar a los alemanes étnicos y apartar de la vida pública a todas las nacionalidades y grupos religiosos o étnicos que fuesen considerados como perjudiciales para el gentilicio alemán. En este sentido, también se va desatando el conflicto entre el nacionalsocialismo y los grupos hebreos a nivel nacional e internacional, un grupo religioso que desde hace décadas había sido visto con recelo por muchos alemanes, considerándolos como los responsables de la derrota en la guerra y de la decadencia durante los años 20. Pero Alemania ya no era esa nación humillada del Tratado de Versalles, pues para 1939, Alemania era una nación militar y económicamente vigorosa que ya generaba temor entre sus vecinos. Luego de Austria, Alemania sigue anexando sin necesidad de disparar una bala, mediante la presión diplomática, nuevos territorios que antes pertenecían al Imperio Alemán. Sin embargo, con Polonia es necesario usar la fuerza, y es esta invasión la que hace que Francia e Inglaterra le declaren la guerra a Alemania en 1939. Comenzaba así la Segunda Guerra Mundial. Cuando inicia este conflicto bélico y se activa la famosa Guerra Relámpago Alemana, Goering es nombrado como Mariscal del Reich y sucesor de Adolf en caso de que le pasara algo. A pesar del pacto de no agresión inicial con la Unión Soviética, eventualmente Stalin se decanta por aliarse con las potencias occidentales. Alemania invade el Estado Soviético con la Operación Barbarroja en junio de 1941 y se agudiza la guerra. Durante el transcurso de la misma, Goering se estaba encargando de coordinar, entre otras cosas, las operaciones de la aviación, también conocida como la Luftwaffe. En los primeros años de la guerra, los alemanes logran varias victorias rápidas y sorprendentes. La balanza parecía estar a su favor. Sin embargo, para diciembre de 1941, luego de que se complicara la situación con los soviéticos, Estados Unidos, que venía ayudando silenciosamente a los enemigos del Tercer Reich, termina por adentrarse abiertamente en la guerra. Esto complica de sobremanera la situación para los alemanes. Para 1942, la posibilidad de una victoria era cada vez menor. Como mencionamos previamente, durante la invasión soviética, Hitler emite un decreto en el que nombra a Hermann Goering como su sucesor en caso de su muerte. El decreto también otorgaba a Goering plena autoridad para actuar como adjunto de Hitler si éste alguna vez perdía su libertad de acción. Lo que fueron una serie de sucesivas victorias empezaron a ser para los alemanes, luego del desembarco en Normandía, una serie de sucesivas derrotas. La situación interna en Alemania era cada vez más complicada. A medida que la situación se ponía cada vez más grave, Goering temía, por supuesto, ser tildado de traidor si intentaba tomar el poder para asumir las riendas del asunto. Pero también temía de ser acusado de incumplimiento del deber si no hacía nada. En los últimos días, cuando parecía que Hitler se había incapacitado para asumir la guerra, numerosas figuras estuvieron de acuerdo que, según los términos del decreto de Hitler de 1941, incumbía a Goering intentar tomar el poder. También estaba motivado por los temores de que su rival Martin Bormann, ante una posible ausencia de Hitler, buscara tomar el poder y acabar con Goering. Con esto en mente, Goering envía un telegrama cuidadosamente redactado, pidiéndole permiso al Führer para asumir el cargo de líder de Alemania, enfatizando que actuaría como adjunto del mismo. Agrega que si Hitler no respondía a las 10 de la noche de ese 23 de abril de 1945, asumiría que había perdido su libertad de acción y tomaría el liderazgo del Reich. Este telegrama fue interceptado por Martin Bormann, mencionado previamente, que era el secretario privado de Hitler. Este convence a Hitler de que Goering lo estaba traicionando. Bormann argumenta que el telegrama de Goering no era una solicitud de permiso para actuar como adjunto del Führer, sino una demanda de que renunciase o sería derrocado. Adolf envía una respuesta a Goering anulando el decreto de 1941 y amenazándolo con la ejecución por alta traición, a menos que renunciara inmediatamente a todos sus cargos. Goering cumple y renuncia debidamente. Posteriormente, Hitler o su secretario Bormann, según la fuente, ordenan a las SS que pusieran a Goering y a su personal bajo arresto domiciliario. Bormann anuncia por radio que Goering había renunciado a sus cargos por motivos de salud. A pocos kilómetros de Berlín, las tropas soviéticas avanzaban y amenazaban con tomar la capital. Era el mes de abril de 1945 y la realidad objetiva indicaba que no había esperanza para los alemanes. El 26 de abril, el sitio de reclusión donde estaba Goering empieza a estar bajo ataque, por lo que termina siendo trasladado a su castillo en Mauterdorf. En medio de esta situación perdida, en su última voluntad y testamento, Hitler expulsa a Goering del partido y lo reprende por, abro comillas, intentar ilegalmente tomar el control del Estado. Luego nombra a Karl Donitz, el comandante de la Armada, como presidente del Reich y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El fin del Tercer Reich estaba cada vez más cerca. Adolf y su esposa Eva Braun, según las fuentes oficiales, se quitan la vida el 30 de abril de 1945, pocas horas después de una boda concertada a toda prisa. Después de la desaparición del Führer, empieza a caerse la gran maquinaria del Reich. Muchos funcionarios huyen, otros se quitan la vida conjunto a su esposa e hijos, y los soldados son obligados a permanecer en el frente de batalla, solo para esperar la llegada de las tropas soviéticas. En este escenario, Goering termina siendo liberado el 5 de mayo por una unidad de la Luftwaffe y se va hacia las líneas estadounidenses con la esperanza de rendirse frente a ellos en lugar de rendirse frente a los soviéticos. Termina así siendo detenido cerca de Rastatt el 6 de mayo por elementos de la infantería del ejército de los Estados Unidos. Este movimiento probablemente salvó la vida de Goering, porque Martin Bormann, el secretario de Hitler, había ordenado que lo ejecutaran si Berlín caía en manos enemigas. Al finalizar la guerra, Goering es trasladado en avión a un campo temporal de prisioneros de guerra ubicado en Luxemburgo. Allí lo desconectan de la morfina y lo ponen en una dieta estricta, perdiendo 27 kilogramos en poco tiempo. Su coeficiente intelectual fue puesto a prueba mientras estaba bajo custodia y se determinó que era 138. Altos funcionarios del nacionalsocialismo fueron trasladados así en septiembre a Nuremberg, donde se celebrarían los famosos juicios en contra de los altos oficiales alemanes. Goering terminó siendo el segundo funcionario de más alto rango juzgado en Nuremberg, detrás del presidente del Reich, Karl Donitz. En estos juicios, que fueron un extraño proceso casi sin precedentes en el derecho internacional, la Fiscalía presenta una acusación de cuatro cargos, incluido el cargo de conspiración, librar una guerra de agresión, malos tratos a prisioneros de guerra y el homicidio y esclavitud de civiles. Los juicios duraron 218 días. Las sentencias fueron leídas el 30 de septiembre de 1946. Goering, obligado a permanecer en silencio mientras estaba sentado en el banquillo, comunicaba sus opiniones sobre el proceso mediante gestos, sacudiendo la cabeza o riéndose. Constantemente tomaba notas y susurraba con los otros acusados, tratando de controlar el comportamiento errático de Rudolf Hess, quien estaba sentado a su lado. Durante las pausas en el proceso, Goering trató de dominar a los otros acusados y finalmente fue recluido en régimen de aislamiento cuando intentó influir en su testimonio. No se le permitió presentar una declaración extensa, pero Goering se declaró, abro comillas, no culpable en el sentido de la acusación. De esta forma, la sentencia dictada para Goering terminó siendo la pena capital por ahorcamiento. Sin embargo, Goering, como no podría ser de otro modo, ejecutaría él mismo su propia sentencia. La noche del 15 de octubre de 1945, escasas horas antes de su arcamiento programado, mordería una cápsula de cianuro en su celda, poniendo fin a su vida en el acto. Las especulaciones sobre cómo Goering obtuvo el veneno sostienen que el teniente del ejército de los Estados Unidos, Jack Willis recuperó las cápsulas de su escondite entre los efectos personales confiscados de Goering y en un acto de complicidad con él, se las entregó. El cuerpo de Goering tras su arcamiento, al igual que el de los hombres que fueron ejecutados, se exhibió en el campo de ejecución para los testigos. Luego los cuerpos fueron incinerados y las cenizas esparcidas en el río Isar. Su muerte fue la demostración de que él, y solo él, sería el maestro de su destino, de que todavía, aunque venido a menos, tenía el control como el último del régimen nacional socialista que defendió con tal energía y habilidad ante el Tribunal Militar Internacional, que eventualmente fue condenado a morir en la horca. Su culpabilidad, según se reza en la sentencia emitida en los juicios de Nuremberg, era, abro comillas, única en su enormidad. Muere entonces un piloto de la Primera Guerra Mundial, que fue condecorado como héroe de guerra, para luego convertirse en exiliado de la decaída República de Weimar, que sorteando sus adicciones y dificultades, logró convertirse en el segundo al mando y en uno de los hombres más fuertes del régimen que por un instante hizo temblar al planeta entero. Habilidoso, violento y con tintes de aristócrata, Hermann Goering terminó cayendo en desgracia conjunto al proyecto nacional socialista alemán. El caso de Hermann Goering, aunque comparte desenlace con otros altos funcionarios del Tercer Reich, es único en su clase, porque única, peculiar y excéntrica fue la vida del mismo Goering.